Hoy a más de uno le ha faltado tiempo. Está quedando constancia de que los tiempos de intervención son cortos. Nos falta tiempo a todos, no solo a mí. Sobre todo para replicar al concejal Pedro Soriano. Me parece que no es consciente. Le estamos diciendo que esto es inviable, que esto no puede salir adelante. No estamos en contra de lo que usted pide o de lo que creemos que pide usted, pero las formas por delante, por favor. Dicen, las mociones de Pedro Soriano carecen de rigor y viabilidad presupuestaria, arreglar el camino de la ciudad deportiva, proyectar distintas obras en el barrio rural del Salobral y una dotación específica para mayores de 45 años sin empleo. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo, pero insisto, no deslegitimemos las peticiones, las solicitudes legítimas de los ciudadanos a este pleno porque las hagan a través de un cauce que está entorpeciendo la vida política, la vida pública de esta ciudad. Recuerdan que la dotación presupuestaria para el empleo se aprobó ayer en sesión extraordinaria. El voto en contra a los presupuestos municipales le ha salido caro, al concejal no adscrito. Los grupos municipales se le han echado encima en el pleno, en todas y cada una de sus mociones, pero no ha sido al único. Ciudadanos proponía instar a la Junta de Comunidades a que lleve a cabo el plan director para un nuevo hospital en la capital. Me imagino que lo que quieren es hacer oposición desde aquí, desde el pleno del Ayuntamiento al Gobierno regional, porque como allí no sacaron representación, pues utilizan este medio. Si ustedes fueran los actuales mandatarios del Gobierno regional, en los presupuestos de 2016, ¿contemplarían la ejecución de un nuevo hospital? Y mociones aparte, desde hoy los ciudadanos que deseen trasladar al pleno cualquier cuestión en el apartado de ruegos y preguntas, podrán hacerlo al comienzo de la sesión.